La respuesta ha sido muy buena, muy linda. La gente se movilizó espontáneamente en torno a este tema. Mucha gente se puso la camiseta y voluntariamente ayudó a la recolección de la firma y las papeletas. Otro aspecto interesante es que mujeres, y fundamentalmente jóvenes y mujeres, respondieron muy bien también a la convocatoria. Y ahora el desafío es esperar que la Junta convoque a un referéndum voluntario en 90 días, se debe de expedir. Ahí el desafío es lograr el 25% de los sufragios y luego sí pasaríamos a la instancia de un referéndum obligatorio, donde tendríamos que superar el 50%. En estas 1200 firmas es mucha gente, ¿no? ¿Pero qué se rescata? ¿Cuál es el destaque al momento de firmar? ¿De la opinión sobre todo de la gente? Perfecto. Un poco la firma no responde a una alineación política partidaria en particular. O sea, hubo gente que firmó de todas las colectividades políticas. Eso habla de que es un tema transversal, que no es un tema que... Si bien en el Parlamento quienes impulsaron esta ley fue el oficialismo, el Frente Amplio concretamente, todos sus parlamentarios, en esta instancia de viabilizar el referéndum y rechazar la ley, como que hay un corte transversal que toca a todas las colectividades políticas. Es más un tema de conciencia que un tema ideológico concretamente. Y eso se vio reflejado en quienes firmaron las papeletas. Y eso nos alienta a pensar también de que es un tema que está arraigado en la gente, que la gente no quiere que la ley legitime la interrupción de una vida, sino que la ley lo que debe generar es estructuras de apoyo a la mujer, a la familia, a buenas políticas de adopción. Es decir, contener a la sociedad, pero no por el lado de interrumpir la vida, que es un aspecto fundamental en cualquier estructura social y comunitaria. Gracias. 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 Gracias.